Nunca estuve tan feliz de levantarme a las 7 de la mañana, porque me levanté súper temprano para ver todos los controles, porque es la primera vez que vengo desde que empezamos la cuarentena, así que no sabía si iba a poder pasar por Huinka, bueno, toda esta incertidumbre que nos pasa, así que estoy feliz, feliz. ¿Cómo se vivió todo este tiempo que se vive de pandemia, de cuarentena? Y complicado, muy difícil, pero bueno, nosotras seguimos trabajando, anoche, bueno, ustedes pudieron ver, pasamos por el canal del programa de lo que hemos estado trabajando, seguimos trabajando por Zoom desde el 3 de abril, con clases regulares, miércoles y viernes, como acá, con una hora y media de clase cada grupo, igual que si estuviéramos en el salón, pero distanciados, y seguimos así, es muy difícil, pero bueno, era la única manera que teníamos de seguir juntos, y bueno, hoy volvimos. Contacto personal con ninguna de las alumnas todavía, ¿no? No, no, y ya les dije en la reunión, en la última clase, que no me pueden tocar, digo, no nos podemos tocar, o sea, que me ven cuando entran y nos saludamos con los ojos, porque no nos podemos abrazar ni besar ni nada, digo, así que no es que nos querramos menos, es que nos queremos y nos cuidamos, así que todas las introducciones vía Zoom el día miércoles, para que ellas lleguen hoy y sepan todo lo que tienen que hacer. Va a ser difícil. Sí, sí, pero vos sabés que yo ya estoy trabajando en Realicó, nosotros hace 20 días que abrimos en Realicó y se puede trabajar, o sea, es difícil, pero es una cuestión de conciencia, los niños igual son muy conscientes, son más conscientes los niños que los adultos, del distanciamiento, del que no te pueden tocar, de que, además yo les digo, ustedes piensen que yo trabajo con muchos grupos, no puedo estar expuesto porque los expongo, entonces, ustedes no se acercan, yo no me acerco y mantenemos ese distanciamiento, viste, cuando entraste al salón, que está dividido por cuadrante con la distancia reglamentaria, para que cada uno trabaja en su lugar sin contacto con otro. Es difícil, pero es la realidad que nos toca vivir hoy y, bueno, hay que aceptarla. Mariela, en cuanto a las clases, ¿ya se reanudan normalmente, digo, días, horarios, turnos? No, los días sí, miércoles y viernes, pero los turnos y los horarios no, ¿por qué? Porque yo a las 6 de la tarde tengo que estar en La Pampa otra vez, entonces, yo antes daba clases hasta casi las 10 de la noche, ahora no puedo, y tampoco el número de chicos, yo tuve que dividir todas las clases en dos, porque no entran por el distanciamiento, entonces son más horas de clase, por eso arranco a la mañana, divididas, pero más cortas, ¿entendés? Antes las clases eran de dos horas o de una hora y media, ahora son de 45 minutos y van pasando más grupos, porque, bueno, es la única manera de trabajar. Además, el protocolo exige que las clases sean más cortas para que no sea tanto el tiempo que uno está encerrado en el mismo lugar. ¿Cómo ha sido la actividad en este tiempo, hablando de la cuestión física? Terrible, porque, mirá, es muy difícil entrenar en la casa. Yo soy muy deportista, entreno mucho, pero en casa no es fácil entrenar, no es igual, uno no tiene la misma adrenalina. Por suerte, con las clases virtuales uno entrena, entrena en el espacio chico que te permite tu casa y la cámara, ¿no? Pero, bueno, estamos todos con un poco menos de estado, eso es real, pero lo importante es que estamos bien y que vamos a seguir trabajando para recuperar el estado perdido y, bueno, hay todo el tiempo que... porque en la casa no se trabaja igual, no se corrige tanto, es como difícil, pero todo se puede.